Youtube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro episodio de UnRankedToMaster, aquí estamos con el tío ElFarolos nuestro mainchamp, joder lo de siempre tío, lo de siempre lo que puedo presentar sin que haya acción, vale solamente han quitado un ward el día de ayer fue trágico, vale no vamos a engañar a nadie os subí los clips, los mejores clips de las jugadas de las partidas que estuve que estuve jugando por la tarde literalmente no gane ninguna partida, ahora mismo creo que en esta cuenta llevamos como 3 victorias y 6 derrotas o 7 derrotas es una barbaridad, estamos teniendo muy mala suerte con los equipos, pero bueno no pasa nada, al final el LoL es una carrera de fondo o una maratón, no sé como se dice pero bueno, que no hay que enfocarse en lo que ocurre al principio sino en lo que ocurrirá al final no pretendemos meter la cuenta en Master en 22 partidas, si hay que jugarse 100, se jugarán 100, es una evolución natural de como se sube una cuenta eh, que deciros me han puesto contra una Soraka top me quedo un poco calvorota mmm, poco puedo explicar de este Master porque no es lo más común entiendo que al principio va a ser muy molesta efectivamente lo está haciendo pero bueno llegará un punto en el que son full AD tienen una Soraka top y somos un Yax ¿qué significa eso? que vamos a jugar la calle lateral vamos a jugar split boost todo el rato supongo que iremos rompecascos y... para adelante ¿por qué Yax? dirás porque si vas contra una Soraka top habrá mejores matchups pues sí primero no sabía que era Soraka top y segundo he estado mirando en Lollalytics una página que os recomiendo un montón usar que ahora Yax tiene una build nueva nueva no con un objeto nuevo digamos de segundas que no he probado todavía y que a lo mejor hace al campeón menos mierdón porque en comparación de este Yax al de la antigua Season este no vale para nada ¿vale? o sea desde que le han quitado el Sunderer Yax pierde un montonazo de potencial que sí que sigue siendo un monstruo y que luego en late game vas a poder destrozar a todos y bla 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 pero hasta ese punto complicado vale de momento es que no podemos hacer mucho no podemos abusar de ella va con barrier tira un montón de sustain de mana ya veis que es que no no puedo con ella de hecho a lo mejor me fuerza el flash no creo estamos bien voy a vaquiar y tepear se ha hecho mucho esto sobre todo en los más altos veréis que en top link se juega mucha hana y mucha mierda de campeón así pero bueno que no es nada no es nada horrible lo tenemos aquí acabo de verle romper la piña lo veis vamos a respetar parece que la maldición de los equipos no ha desaparecido ya tenemos bolding perdedora ya me van a pegar la campeada padre voy a flashear de una ay dios santo tenemos bot perdedora con el jungla que va a estar constantemente arriba que pereza tío es lo que hay fijaos le pone hasta los wars y el tío no te creas tú que se va a quedar no vale está bien incluso eso lo pueden ganar ya aplaseado que pena pilló un kill realmente aquí no debería estar tradeando porque este tío se quiere vaquear y yo quiero que se vaquee es muy importante esquivarle las cusas a la soraca para que no se cure y aquí la voy a buscar a linear la verdad si hombre voy a ver si cuela me muero a lo mejor es rentable se queda la wave bien soraca no flash soraca no no barrier pero la oleada se me queda como el culo tío vale que ocurre en esta situación porque decimos que la oleada se ha quedado mal porque como veis mi oleada está más cerca de mi torre por lo que esta wave va a llegar antes a esta wave va a generar un montón de minions y esos minions van a matar muy rápido los minions del rival entonces voy a perder un montón de oro y experiencia igualmente ya lo explicaremos en típico video editado que buscaré hacer domingos el control de las oleadas cuando es una buena situación para pusear cuando congelar cuando frisear frisear y congelar es lo mismo soy un poco tonto pero bueno como jugar con las waves vaya guantazo me acaba de dar hola tengo que tener un ojo vamos a pinkear esto recordamos Soraka no tiene sums ahora pero tiene ultimate el problema de esto es que ahora Soraka tiene bomb plating por lo que tengo que hacerla ultra de corto y ahora sin bomb plating que es la runa revestimiento de huesos buscar la entrada más largo como en este caso estoy en una posición incómoda lo que queremos es grasear la oleada y al ser más de minuto 6 lo suyo es que las plantas del río estén aquí por eso puedo jugar un poquitín más agresivo tengo la presión de línea y aquí tenemos la planta entonces ahora nos curamos y tradeamos vida por presión y ahora vuelvo a tener casi toda la vida ahora Soraka le hemos metido la oleada bajo torre al hacer eso hacemos que esta oleada se puse para nosotros y ahora podemos buscar pelearla voy a buscar un all-in y dices que mierda no esto está muy bien Soraka está incómoda y su junga está abajo ¿veis? otra vez con pleating fuera lo malo de esto es que no esquivo la Q esto siempre es rentable si le esquivo las Q si no es una mierda perfecto ahora vamos a buscar dive no porque tiene la ulti claro no podemos buscar dive una ruina con mi jungla podría pero mi jungla también está abajo aquí podemos hacer dos cosas ¿vale? lo normal en un escenario normal es vaquear y eso es lo que el enemigo se espera que hagamos pero entonces nosotros apretamos B cuando queden 5 2 segundos para irnos contamos 5 segundos cancelamos el back y puseamos esta oleada y así me aseguro que la Soraka ya va a caer no va a poder recoger esta oleada la va a perder entera y nosotros vamos a vaquear en una wave de canon que es lo que nos interesa no en este caso pero imaginaos que en vez de ser una Soraka fuera un Boliviar que puse muy rápido pues al ser la canon wave no perderíamos ningún minion esto es muy importante siempre entenderlo vaquear en canon y para cuando yo llegue a línea tengo la oleada en una posición súper cómoda y la Soraka sin zooms me tiene que esperar mi jungla ha gastado la Q me meto el flash aguantamos la Q con Jack siempre vale aguantamos la Q con Jack para esto mismo a mi a mi a mi perfecto perfectísimo y ahora lo mismo puseamos voy a ver si puedo buscar una placa puedo gridear tempo que se dice ya hablaremos también del concepto del tempo porque tengo teleport entonces aquí si no tuviera teleport tendría que haber apretado la wave instantáneamente al tenerlo acerco tiro una placa y me la piro es muy importante ahora mismo conseguir estos bichitos claro que mi junglero pues no está queriendo esto perfecto se han pasado de listo se han querido contestar cuando no tocaba flash y flash vuelvo para top lane estoy perdiendo un montón de oleada ahora ya hasta aquí no puedo portar mucho más ya porque el G iba a volver ¿sabéis? joder aquí no gastamos la E con Jax ¿vale? es muy importante porque si la gastamos le doy al G la capacidad de poder ultear y poder hacernos running down que se dice entonces si yo tengo la E sin usar G sabe que es una amenaza y no puede entrar como a él le gustaría hemos farmeado la trinidad en 11 minutos oye que gustera perfecto y en este punto deberíamos ser unos monstruitos conseguiremos 3 bichos del vacío ahora mismo es muy meta si juega hay rank 6 top laners junglas medios supports incluso AD carry se ha llegado a ver en mi cuenta main ¿vale? en él un poco más alto moveyosa por este objetivo de verdad está muy roto lo van a tener que nerfear lo dije ayer lo digo hoy y me reafirmo cuantas veces hagan falta o sea no tiene sentido todo lo que te da si consigues los 6 literalmente guansoteas torres o sea tendrían que mirar esto lo de Riot una cosa era darle importancia a la top lane que a mi eso me encanta porque soy top laner pero otra cosa ya es esto o sea esto es jauja que un objetivo que te vaya a decidir gran parte del juego sea al minuto 5 raro ¿no? vale voy a ponerme un ping ward quiero saber donde está el maestro click si la soraka se mueve por aquí sin miedo a ninguno ¿sabéis por qué? es verdad el cojón la está cerquita o porque sale el dragón en 20 segundos y se quiere mover hacia allí sea lo que sea nosotros todavía vale a lo mejor te lo tenía que haber pingueado no sé lo vi claro ¿no? que desgracia vale van a asegurar segundo dragón nosotros aquí vamos a asegurar un montón de torres de placas bueno esta rotación es dragón y un par de placas en medio por primera torre para un Jax que le hace contra toda su compo estoy bastante conforme con esto pulseamos pulseamos y ahora es momento de buscar un teleport no sin antes vaquear vale partida de me voy a hacer las botas de CDR están nerfeadas pero me entran este es el objeto que os decía he visto que se hace el ¿cómo se llama? firmamento desgarrado que no sé ni qué hace vamos a leerlo golpe de escudo 6 segundos de enfriamiento por objetivo el primer ataque contra un campeón es esto un golpe crítico equivalente al 150 del daño y te cura o sea es un poco el Sunderer ¿no? no lo sé por lo que he entendido es un poco el Sunderer que mi W bueno mi auto me va a curar habrá que ver además de meter un golpe crítico hombre las stats que me da es vida AD y CDR son tres stats que a Jax le van que ni pintado voy a ir a por Shoyin yo creo después de esto más que a por Hydra vamos a ir persiguiendo con los saltos cinco segundos nada está bien vamos a matar aquí un teleport voy a contestar esto no tengo guard para el flash para el Q vale este tío siempre se pasa de listo en estos casos le ignoramos ahora mismo nosotros tenemos que mirar la oleada de top ha flasheado fijaos esta wave ya mi tiempo de acción ha terminado ha terminado tenemos que recoger todo esta oleada no quería perder el canon en el final y al final lo perdimos eso sí se piensan que no lo voy a contestar sé que ahora mismo G no tiene ultimate y Miss Fortune no está en medio es una sola que hay un maestro click hola tenían todavía la ulti bueno pues estos son mil de oro para allí o para Miss Fortune tenían todo aún para la mía buena Q-Delux enganchamos a la botlane da igual están muertos mueranse con mucho de menos el corta curas ahora sí aprieto B no chicos dragón ahora van a invadir un blue ahora van a hacer no sé cuál y qué hace esto me obliga a volver a mí al dragón en vez de ir a arreglar mi oleada ellos ya están todos vivos ¿veis? es normal o sea elo más bajo estas cosas que son muy de tiquismiquis veréis como se va puliendo poco a poco mientras subamos pero ahora bueno es lo que hay saberse adaptar a errores del aliado y no es que yo juegue perfecto ni mucho menos o sea yo siempre que digo esto simplemente para que veáis que es normal que ocurran errores en todos los helos ahora ya sí no quiero saber nada más me quiero ir a mi top lane porque esta oleada si recordáis hace un montón de tiempo dije voy a perderla bueno pues esa oleada que perdí hostias que ha pasado aquí esa oleada que perdí craseó en esta oleada entonces como mi wave está más cerca de mi torre está más cerca de aquí que de la suya esta wave se acumula y pasa lo mismo que en línea corta o sea es siempre lo mismo entonces tiene que crasear la oleada problema de la línea larga que yo ahora no me puedo meter hasta aquí sin visión a intentar crasear esa oleada ¿sabéis? están todos jugando a Aram y ahora alguien tiene que venir aquí a contestar esta oleada aquí lo normal es cazarlos en una rotación que malo estoy jugando lo prometo bueno ha salido bien dentro de lo malo maldito G lo pensé dije mi flash va a ser muy wannabe pero bueno quería probar vale no sé por qué han hecho eso creación mi wave de top en todo este tiempo tengo tiempo para hacer una jugada ahora se slow push a para mí vacío abro por top lane y recupero toda esa oleada yo sobre todo me estoy quedando con el flash de el carry y los supports vale es súper importante saber cuándo Soraka tiene flash cuando G tiene flash y cuándo Sona tiene flash ¿por qué? porque son mis verdaderas amenazas con Jax esto también lo iréis viendo depende de cada campeón entenderéis que tenéis unas amenazas son otras con uno suelen ser el rango con otro los asesinos pues con Jax tu amenaza es el CC vale el control de masas los stuns eso es lo que nos jode entonces Soraka tiene silencio slow way G tiene mucho daño entonces es mi amenaza principal no para mí sino para el resto de mi equipo y Sona es exactamente igual o sea TCCA te cura te slow way no sé qué aquí antes de movernos a la zona del dragón sacamos prioridad de medio siempre vale acostumbrados a hacer esto da igual él es lo que sea esto siempre es correcto pulseo medio siempre no hay un nunca pero y si no pulseo medio ¿por qué? porque ahora este alien tiene que pulsear medio si me llega la E me va a matar Jax a ver no está nada mal ultimate de G real de misfortune y Soraka murió este objeto me está dando algo me ha curado 1300 de vida no lo estoy notando para nada porque estoy muy a contaros la jugada pero pero hostias ya es bastante somos top laners entonces como jugamos al minuto 20 25 el mapa lado opuesto del objetivo habéis visto que estaba todo el rato recogiendo oleadas en top ¿por qué? porque jugamos para el dragón ahora obviamente vamos a jugar para el varón nosotros para bot tenemos teleport y somos el campeón el top laner el duelista digamos que suele ser el top laner es el campeón más fuerte en uno contra uno y dos contra uno del juego lo que hace que genere mucha presión en side lane en calle lateral por eso nosotros venimos aquí porque Soraka me va a parar el uno contra uno no Chase tampoco quien necesitan dos incluso tres personas en función del momento en el que estemos con el campeón ay que golazo golazo entonces ahora mi equipo lo único que tiene que hacer es bailarles también suelen ser los campeones con más capacidad de escape o sea una Camille Jax una Fiora Riven campeones muy molestos no veo a nadie en el mapa puseo y me voy para atrás ya está aquí su golden entonces si ahora ellos quisieran pelear no tienen a de carry por ejemplo siempre por los super siempre ya veis no lo dudo flash le he pegado un ward nadie me juzgue por favor os lo pido no le he pegado un ward no ha sucedido nunca ese vamos a por el laser oh my god si viene y es nos puede fulminar a todos eh we can está arriba cae rápido te diría yo sé que he caído rápido esta we que estoy cogiendo es una kill para que os hagáis una idea en oro y en experiencia pero claro me han visto y ahora ellos van a buscar pelea pero eso ya habría sido pusiera una más pero es que no me dejan hay que moverse el Nashor ya están tangando al Nashor tengo buena posición de flanqueo veis estratégicamente no están no están jugando de forma muy inteligente incluso en un caso ideal yo aquí sería seguir pero vale ahí podemos pelear wow se ha cepillado a otro voy a cortar rotación 100% van a venir por aquí están caminando dragón no he encontrado a nadie digno de llevar mi antorcha wow el silas es dios sums es horaca quiero echar allí de la zona romper estas plantas esto nos da visión de todo nos van a pokear no leyéis vale les he quitado el blue muy importante esto creo que me he colado y no lo saben y ahora soy una amenaza fijaos la posición en la que estoy estoy detrás de todos hay que aguantar aquí como jabatos apretar la E y dodgear por algo mi campeón favorito perfecto esto ya debería ser partida para nosotros vamos a baquear vamos a buscar el dead dance dije que iba a hacer sojin pero el pokeo del jace me ha hecho cambiar de opinión radicalmente así como vale vamos a pillar un poquito de armadura tal vez podríamos haber acabado no lo sé vale eso es muy bueno ahora ya si acabamos o por lo menos aseguramos un triple si 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 me gusta me gusta vamos a buscar a kava venga vaya misfortune vamos al natch último objeto me apetece hacerme el sojin es que me apetece no hay otra me gusta mucho el estera que esta partida tenacidad ahora ostias pues entonces me encanta nada ya me voy a hacer el sojin porque lo he dicho pero esto para ciertos matchups vale es que no sabía que daba tenacidad ahora para ciertos matchups ya os he explicado antes que el el counter de jacks en si es es el cc entonces la tenacidad en el lol es básicamente el counter del cc la tenacidad es esto de aquí reduce los efectos de aturdimiento ralentización de provocación de miedo de silencio de ceguera de polimor de movilización de todo todo lo que te deje quieto menos los knockups o sea lo que te levanta por los aires como puede ser la q de sion o la ulti de malfite eso no cuenta pero todo lo demás te lo reduce cuanta más tenacidad tienes entonces un campeón como jacks cuando tiene mucha tenacidad es muy peligroso porque no le puedes parar en seco y ya veis que es un campeón que se te abalanza tiene la q cada muy poquito tiempo y es muy cansino a ver no hace falta ni pelear les podemos ahogar primero el support luego la de carry y yi yi compis vale muy buena partida oye la primera vamos a ver cuantos LPs nos han dado y en que nos dejan seque baje a esmeralda 1 0 LPs voy a estar jugando por la tarde a ver si la conseguimos meter a diamante serán 3-4 partidas o por su defecto bajamos a esmeralda 2 dios dirá honor a quien me han gustado le voy a dar al silas creo que ha hecho un par de jugadas bastante chulas pom 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 más 24 es verdad oye el anterior fijaos vamos 4-5 en la cuenta va a ser un camino largo meter master en esta cuenta pero nada imposible ni mucho menos simplemente es lo que os dije es jugar muchas partidas mantener la cabeza fría no tiltearse y ir mejorando junto a todos vosotros espero que eso os haya gustado un besito en el siempre sucio y hasta mañana y y Gracias por ver el video.